Voy a hacer una oración. Muy buen día, Janul Pumonín, Chan Pumonín, Padre, Madre Celestial, Padres Veraderos. Como siempre, te agradecemos profundamente que nos cuides durante todo el día de ayer, durante toda la noche, de anoche, y nos permitas una vez más estar compartiendo cada mañana, hoy en la mañana, tus palabras, leyendo alguna lectura importante para nuestra vida espiritual y recibiendo alimento fresco para nuestro yo interior, para así cada día ir aproximándonos más y más a tu corazón, Janul Pumonín, a tu profundo corazón, y también para poder ir cada vez más valorando a los Padres Veraderos. Queremos orar por nuestra Madre, que pronto estará viajando a América Latina, dirigiéndose a Jardín, y con muchos eventos importantes. La Madre dijo que su visita tiene un trasfondo, una importante condición, que va a estar conectada con la reunificación de Corea del Sur y Corea del Norte. Y los hermanos allá están, ya desde el día 27, en una condición muy intensa en el Chongqingwong de Chongpion, realizando condiciones usando este viaje de la Madre Verdadera como una condición de Chongzong. Nosotros desde acá oramos para que también podamos tener el mejor corazón, la mejor actitud, y podamos ir al encuentro de la Madre Verdadera, con la esperanza de que su visita va a traer un avance, una superación de barreras, tal vez, internas, y su visita nos va a traer realmente muchas bendiciones también a nuestro continente. Oramos para que puedas protegerla, Janul Pumonín, a la comitiva que viene de Corea, y también a todos los hermanos y hermanas que algunos ya comenzaron su viaje en bus, un día y medio, dos días algunos, permite que todo sea tranquilo, que tanto la llegada a Jardín, en el local, en Jardín, sea todo tranquilo, y el regreso también, que cada uno pueda regresar en paz, con muchas profundas experiencias, para compartir con el resto de hermanos y hermanas. Una vez más, muchas gracias por todo, y te invitamos a compartir este momento de Juntos Quip con nosotros, y a inspirarnos, y a llenarnos de fuerza y de motivación para continuar el día. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la Familia Central, bendecida a Jum. Hoy día sí vamos a leer, vamos a leer de nuevo, como dijimos ayer, sobre Santo Agostino, su experiencia con Dios cuando entró en el mundo espiritual. Vamos a leer acá, solo déjenme aquí organizar, aquí. Entrada al mundo espiritual. Me alegro de que a partir de hoy pueda escribir lo que de verdad quería escribir. No creo que haya muchos que en su vida terrena piensen, anhelen, esperen, y se preparen para el más allá, de la muerte. La ansiedad por el mundo invisible y el miedo a la muerte deben ser sentimientos comunes para las personas con cuerpo físico. En la segunda mitad de mi vida viví asombrado por el misterio de Dios y con absoluta fe y esperanza en Dios. Gracias a esa fe y a esa esperanza llegué a la muerte cómodamente, aunque no veía con claridad el mundo al que nos dirigimos después de la muerte. A partir de ahora me gustaría transcribir lo más detalladamente posible la realidad del mundo espiritual que he experimentado y espero que esto pueda beneficiar la vida de aquellos creyentes que me recuerdan y añoran. Un día sentí que se acercaba el final de mi vida en el cuerpo físico y el comienzo de mi vida como espíritu. En aquel momento no reconocí mi muerte física, sino que sentí surgir en mi cuerpo un misterioso fenómeno espiritual. Con sincera alegría fui conducido por dos o tres guías femeninas a unirme a una fila de muchas personas y permanecer allí en silencio. Mis guías vestían ropas azul claro cuyo brillo deslumbró mis ojos. Después de decirme que esperara en silencio en la fila, se marcharon. Sin embargo, la fila no podía ver en absoluto hacia dónde se dirigían las personas que iban delante. También había mucha gente de pie detrás de mí y la mayoría de ellos estaban tranquilos y abrigados. Sus ropas eran muy naturales y nada coloridas. Aunque no podía ver por dónde iban los de delante, cada vez eran menos y se acercaba mi turno. Misteriosamente, incluso sin guías, los de delante entraban rápidamente en algún sitio. Por fin llegó mi turno. Mientras dudaba a dónde ir, de repente sentí que me arrastraba el viento. Entonces llegué a posarme en un lugar. Llegué allí sin la ayuda de ningún guía. Pude ver a mucha gente allí, gente en una gran conferencia, gente ocupada en un servicio de adoración, gente estudiando en un lugar como una escuela, niños y adultos reuniéndose y caminando por aquí y por allá, y así sucesivamente. Quería saber dónde estaba aquel lugar, pero no lograba descubrirlo con claridad. Tampoco sabía por dónde seguir. Paseando y mirando aquí y allá pregunté a una mujer dónde estaba aquel lugar y ella me miró y me dijo que no tenía por qué saberlo todavía, tras lo cual se marchó. Sin saber dónde alojarme, no pude sino seguir dando vueltas por la zona. No supe cuántos días pasé allí de esa manera. Un día, sin embargo, ocurrió algo extraño. Una luz desconocida surgió, me envolvió y me sostuvo, y volé por los aires hacia algún lugar. En cierto momento caí del aire como si me lanzara en paracaídas, en cuyo momento brotaron en mi corazón una alegría y paz misteriosa, y empecé a buscar a Dios gritando, Dios. Entonces, por fin, pude oír la voz de Dios que decía, quédate aquí desde hoy. A partir de entonces, empezaron a ocurrirme cosas misteriosas. Cuando tenía una pregunta, la respuesta surgía inmediatamente en mi mente, y cuando pensaba en algo en mi mente, aparecía inmediatamente ante mis ojos. Además, cuando pensaba en ir a algún sitio, mi cuerpo ya se movía de acuerdo con ese pensamiento. Esto finalmente me hizo darme cuenta de que no era la vida en la tierra. En aquel momento, las situaciones del mundo invisible que veía seguían siendo casi las mismas que mis experiencias en la tierra, por lo que no podía distinguir entre mi vida con el cuerpo y mi vida con espíritu. Así que tuve que preguntar a otros al respecto. Llegué a ver que los que me rodeaban no tenían cuerpo. Después de un tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, preparé un lugar fijo como el que había tenido en la tierra donde podía rezar a Dios. En ese lugar, recé a Dios preguntándole, ¿qué he de hacer aquí y cómo he de vivir? Entonces, de repente, apareció una luz brillante procedente de todas las direcciones y fue como si de repente se hubieran encendido luces eléctricas de decenas de miles de voltios. En aquel ambiente, oí enseguida una voz que decía, tú eres tú, así que reza para convertirte en mí. Después, la voz enmudeció, pero yo no podía comprender el significado de la voz por más que lo pensaba. Así que recé a Dios. Dios, ¿qué quieres decir cuando dices tú eres tú? Así, reza para convertirte en mí. Recé sobre esto una y otra vez. Entonces, un día, la voz reapareció en una luz brillante, diciendo, tú eres tú, Agustín. Reza para convertirte en Dios. Tú eres solamente tú mismo. Ahora conviértete en alguien con quien Dios pueda estar. Tras lo cual, la obscuridad envolvió el lugar. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de darme cuenta. Lágrimas de arrepentimiento empezaron a brotar del fondo de mi corazón. Me di cuenta por mí mismo de que mi servicio a Dios en el pasado se había originado en mi arrogancia y me arrepentí profundamente de ello. Este arrepentimiento era insoportable. No pude contener el remordimiento de no haberme unido a Dios por culpa de mi arrogancia y egoísmo. Empecé a gritar a Dios diciendo, Dios, por favor, perdona mis errores. Por favor, perdóname. No supe cuántos días pasaron de tanto arrepentimiento. Solo recuerdo que tardé mucho tiempo en purificar mi corazón. Dios no se me apareció en ese periodo. Resolví continuar rezando y arrepintiéndome hasta que Dios viniera a estar conmigo. Continué rezando y arrepintiéndome desde mis mismos huesos diciéndome tú eres tú tú eres solo tú, Agustín. Aunque había servido a Dios toda mi vida Dios, aún así no podía estar conmigo. Aunque vivía en el majestuoso hogar de amor y luz de Dios muchas veces no lograba cumplir plenamente los deseos de Dios porque no los comprendía claramente. Así que continuando mi oración en muchas dimensiones hice todo tipo de esfuerzos para mantener la norma de decir siempre sí a Dios inmediatamente. Con este esfuerzo continuo hasta cierto punto llegué a darme cuenta poco a poco de que Dios es un ser que permanece muy cerca de mí. Dios me ayudó a madurar de muchas maneras. A veces aparecía en una luz brillante y colorida y a veces en un torbellino de luz. a veces aparecía como una luz al atardecer que venía de muy lejos y esperaba a que yo le diera la bienvenida llamándole Dios. De hecho Dios es el amor mismo. Cuando no me daba cuenta de la presencia de Dios esa luz se quedaba ahí sin moverse y cuando me daba cuenta de que Dios estaba presente entonces desaparecía al instante. Me di cuenta de que Dios está siempre conmigo solo después de que esto se repitiera innumerables veces. Después un día recé con lágrimas de gratitud diciendo Dios gracias ¿por qué me amas tanto? ¿por qué me das solo amor cuando soy tan estúpido? Entonces Dios abrazó todo mi cuerpo como un cálido sol de primavera y me dijo he estado contigo desde hace mucho tiempo y sin embargo has sido solo tú ahora que has comprendido mi voluntad sigue adelante y cumple tu misión reza para saber cuál es tu misión y se fue yo casi saltaba de gratitud y alegría rezaba continuamente para encontrar mi misión diciendo Dios por favor ayúdame dame la sabiduría para descubrir mi misión pero Dios no me habló directamente de la misión cuando rezaba sentía una cosa común en todas las oraciones a menos que vaciara totalmente mi propio yo ante Dios no podría realizar la voluntad y la enseñanza de Dios experimenté que si rezaba después de reflexionar profundamente sobre la afirmación tú eres tú así que reza para convertirte en mí inmediatamente surgía en mí alguna intuición a partir de esa experiencia llegué a comprender los siguientes hechos Dios está claramente vivo y el Dios vivo se nos aparece como luz esta luz no es fácilmente accesible a los sentidos humanos pero si unificamos nuestras mentes y cuerpos sinceramente y sinceramente deseamos y oramos para estar cerca de Dios Él nos abraza como muchas formas diferentes de luz y debo darlo a conocer y finalmente me he dado cuenta de que esta es mi misión darlo a conocer ¿dónde entonces he transmitido al Dios? desde entonces he transmitido al Dios de mi experiencia en muchas imágenes a muchas personas ahora cuando Dios se acerca a mí experimento una especie de temblor intenso he recibido de Dios la misión de darlo a conocer a muchos Dios es amor se nos aparece como luz y Dios siempre está conmigo todos los hombres deben descubrir y sentir ese Dios Dios es amor se nos aparece como luz y Dios siempre está conmigo 3 descubriendo el Dios descubierto por San Agustín una experiencia con Dios cuando vivía en la tierra sentía una gran curiosidad por Dios pero sólo era capaz de formarme una vaga idea de Dios porque los seres humanos no podemos ver ni sentir a Dios pero cualquier ser humano debe pensar en Dios al menos una vez en su vida puede haber alguien que no haya deseado ver a Dios al menos una vez o que no haya pensado en Dios que Dios nos ayuda al menos en algún momento modo vago aunque no podemos tocar o ver a Dios no podemos escapar ni por un minuto del pensamiento de la existencia de Dios así somos yo Agustín también tenía muchas preguntas sobre Dios y sin embargo no veía la manera de encontrar sus respuestas por otra parte también es cierto que no tenemos una base lógica firme para negar su existencia ¿quién es Dios? me gustaría escribir sobre Dios tal y como yo lo he encontrado con el mayor detalle posible en el mundo espiritual no podemos indicar periodos como lo hacemos en la tierra por ejemplo de cuándo a cuándo y cuántos años y meses pero en mi caso la gente terrenal podrá contar mi tiempo en el mundo espiritual desde el momento de mi partida como mencioné anteriormente desde el momento en que entré al mundo espiritual hasta ahora he tenido el deseo de registrar la voluntad de Dios la verdad profunda de Dios la historia de la providencia de Dios la relación entre Dios y los seres humanos yo entiendo Dios como un ser sin igual existente desde el comienzo del universo ¿qué expresiones debo utilizar para satisfacer plenamente su curiosidad? en esencia Dios es literalmente el ser honroso y único basado en la palabra coreana para Dios Hananin es un ser absoluto y único semejante al cual no hay otro él es también inmensamente grandioso omnipotente y omnipresente en el cosmos sin embargo en su conjunto Dios nunca puede ser captado en pensamientos o conceptos humanos por lo tanto ningún lenguaje que exprese algo sobre Dios puede ser totalmente exacto por tanto me resulta imposible describir al Dios de mi experiencia en su totalidad y en todos sus detalles aunque de algún modo fuera posible tú no tendrías las categorías conceptuales con las que captar lo que se te presenta pero al menos me gustaría dar algunos ejemplos que muestran a Dios tal como yo lo he experimentado un día durante la oración tuve el deseo de ver a Dios rezaba continuamente preguntándole qué aspecto tendría Dios entonces de repente cayeron truenos y relámpagos de todas las direcciones me atacó una atmósfera de terror y empecé a temblar de miedo preguntándole a Dios Dios qué está pasando entonces de repente los truenos y los relámpagos desaparecieron y vi una luz brillante como una joya y cálida como la bruma resplandeciente que se cierne sobre un prado en primavera quería tocar aquella luz porque era muy hermosa y misteriosa esta luz cristalina giraba lentamente como un caracol y desaparecía y reaparecía en un instante después de que esto se repitiera muchas veces la luz cambió a colores deslumbrantemente llenos y empezó a girar como un torbellino al mismo tiempo por un lado estallaban magníficos fuegos artificiales y por el otro brillaba un arcoiris resplandeciente todo el cielo y la tierra se llenaron de hermosa luz por un lado la luz emergía de las hermosas nubes como una lluvia sin embargo sé que es imposible expresar a Dios adecuadamente en cualquier idioma mis ojos estaban tan deslumbrados por esta escena que simplemente me perdí en el éxtasis entonces de repente una voz fuerte me llamó diciendo baja la cabeza la voz también dijo has visto ahora la imagen de Dios Dios no es alguien a quien puedas contemplar con la cabeza erguida como estás intentando hacer así que bajé la cabeza me arrodillé y me postré repitiendo lo siento Dios lo siento y empecé a verme a mí mismo en esta atmósfera experimenté por primera vez un corazón encantado y en paz como nunca había sentido durante toda durante mi vida terrenal y me sentí seguro de que en tal estado podría superar cualquier dificultad y resolver cualquier problema en toda mi vida terrenal nunca había sentido ni oído hablar de un espíritu tan embelecedor tan embriagador este sentimiento de felicidad y confianza era tan asombroso que simplemente desafía toda descripción sentía que esta luz gloriosa podía derretir todos mis defectos penas vergüenzas odios frustraciones y desconfianzas así como todo mi dolor y alegría tal vez se ha apropiado llamarla un horno que lo funde todo aunque quiero expresar las múltiples imágenes de Dios siento sinceramente en este momento que mi descripción se queda corta e incapaz de transmitirlo todo sin embargo algo que pude constatar en esta experiencia fue que Dios que se reveló en mi experiencia nos abraza como una luz hermosa y cristalina de decenas de millones de voltios también también me di cuenta de que Dios viene a nosotros de muchas formas diferentes según la forma diferente que cada uno tiene ¿dónde se queda Dios? Dios que es omnipresente y omnipotente no puede ser juzgado por el pensamiento humano ordinario Dios quiere estar siempre presente en nuestros corazones y permanecer con nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida es lo que hemos hablado mucho querido hermano y hermana en todos los ámbitos de nuestra vida pero el deseo de Dios de hacerlo no se ha materializado porque no hemos sabido ser uno con él aunque Dios siempre ha venido a nosotros con un corazón paternal no hemos sabido servirle y aunque siempre ha estado a nuestro lado protegiéndonos y amándonos no hemos sabido percibirlo ni darnos cuenta de ello aunque Dios nos ha estado abrazando acariciando y cuidando desde tiempos inmemoriables hemos estado viviendo sin poder experimentarlo esta es la raíz del dolor de Dios y de toda la tragedia humana mientras vivía en la tierra experimenté el amor de Dios hasta cierto punto y sin embargo esto se basa en mis sentidos físicos y por lo tanto totalmente incomparable con el amor de Dios que he experimentado aquí en el mundo espiritual un día mientras rezaba a Dios Agustín un ser humano deseaba ojalá pueda estar siempre con Dios cuando la voz de Dios sonó con suave luz diciendo escucha Agustín siempre he estado contigo y siempre estaré contigo también tú sin embargo me buscas aunque siempre estás a mi lado esto se debe a que tú y yo no siempre hemos sido uno le pregunté entonces cómo puedo ser uno contigo pero sin responder Dios me abrazó un rato con una luz encantadora y se fue a alguna parte recé y esperé un tiempo considerable para obtener la respuesta de Dios cómo me torno uno contigo Janul Pumonín un día la luz brillante apareció de nuevo en un destello y Dios dijo sigue siendo tú cuánto has intentado convertirte en mí entonces San Agustín respondió Dios no he hecho pequeños esfuerzos para lograrlo pero no puedo sentir fácilmente lo que significa llegar a ser como tú Dios respondió entonces Agustín abandónate a ti mismo y vacía tu corazón cultiva el campo de tu corazón para que Dios pueda habitar en él en cualquier momento Dios quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros y vivir con nosotros y sin embargo como el corazón como el corazón de oración de pensamiento y de recuerdo de los demás de Agustín estaba reflexionando sobre él estaban llenos de deseos egocéntricos de egoísmo entonces Dios no podía encontrar su casa en él aquí en el mundo espiritual he experimentado esto mucho hasta los huesos pero esta suciedad sigue acechando en el corazón de Agustín sólo podemos encontrarnos con Dios después de eliminar de nuestros corazones todos los deseos egoístas estoy haciendo esfuerzos continuos para llegar para que llegue ese día quiero ir acá a este punto porque ya va a terminar el tiempo después de venir aquí y oír la voz de Dios muchas veces sentí que mis defectos y males iban más allá de mi comprensión y por eso hacía continuas oraciones de arrepentimiento es decir cuando él fue a través de este diálogo con Dios donde Agustín comprendió de que todavía no era puro había siempre una base de arrogancia de orgullo de egoísmo cuando Agustín se dio cuenta de eso y captó el punto que él tenía comenzó a orar permanentemente con arrepentimiento cada vez que lo hacía cada vez que él se ponía a orar diciendo soy soy miserable golpeándose en el pecho soy miserable soy egoísta miren esto es muy profundo querido hermano y hermana cada vez que hacía esto Dios me decía Agustín simplemente eso Agustín y luego no decía nada más y cuando me arrodillaba y me inclinaba él me llamaba Agustín unas cuantas veces y luego simplemente se iba cuando me quedé mudo y me postré y derramé lágrimas de arrepentimiento Dios me llamó y me dijo tus lágrimas hieren mi corazón y luego se fue de nuevo después de esto resolví no llorar nunca ante Dios para no agonizar su corazón esto lo pueden leer querido hermano y hermana y realmente si yo sé que todos nosotros queremos encontrarnos con Dios todos tenemos este anhelo de encontrarnos con Janol Pumonín tener a este ser que no me va a dejar en ningún momento ni en las buenas ni en las malas imagínense que aliado más precioso encontrarse con este Dios descubrir este Dios sentir la presencia de este Dios que nos acompaña independientemente de donde esté está siempre dentro que vida más feliz es aquella persona que siente a Dios siempre dentro de él entonces no hay nada no hay no hay un lugar donde se sienta solo porque siempre va a sentir la presencia de Dios pero para sentirla Santo Agustín nos da una clave muy profunda como lo mencionamos algunas veces acá la base para que nosotros podamos sentir al Dios verdadero porque eso es lo que estamos añorando verdad el Dios verdadero no quiero sentir o conformarme simplemente con el amor empático de Dios hacia mí es decir Dios hace un esfuerzo para empatizar conmigo Dios quiere tener una relación plena verdadera y yo también quiero tener una relación verdadera no quiero descubrir que Dios siempre me amó condicionalmente yo quiero que Dios me ame incondicionalmente es decir desde mi parte quiero que Dios pueda sentirse bien que él no esté haciendo o sintiendo pena y haciendo un esfuerzo para adaptarse a mi inmadurez sino que yo quiero que Dios se sienta libre como el mismo Dios le dijo a Santo Agustino prepara un corazón donde Dios pueda visitarte libremente entonces necesito indagar ir al fondo al fondo de mi corazón y descubrir todo lo que es egocéntrico acá uno tiene que ir con una sabiduría muy profunda querido hermano y hermana porque uno traduce egocéntrico como yo como primero antes que los demás la verdad en esas cosas más evidentes pero Santo Agustino descubrió que era arrogante en un nivel muy profundo de su naturaleza por eso él no descubría qué es si yo he hecho tantos esfuerzos Dios no he hecho poco esfuerzo he hecho mucho esfuerzo entonces cuando habla Santo Agustino de ser arrogante es en un nivel tan profundo entonces Santo Agustino nos revela algo dice que yo no he hecho esfuerzo yo no he hecho poco esfuerzo ya demuestra arrogancia si usted dice yo no he hecho Dios yo estoy haciendo esfuerzo ya demuestra una arrogancia porque estoy colocando lo que he hecho mira lo que he hecho Dios entonces como tú dices que tengo todavía que tornarme en ti mira lo que yo he hecho ya eso demuestra una actitud de arrogancia no hay un vacío total un vacío total significa todo 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 estuvo contaminado con orgullo en la tierra entonces Dios descartemos todo y comencemos de cero vacío total si yo me justifico por algo que he hecho Dios mira pero mira observa aquí lo que hice mira esto yo era bueno aquí esta cosa que yo hice míralo era bueno pero si voy en el fondo en el fondo para ver si lo que hice esa acción era buena buena descubro que hay elementos allí de orgullo de arrogancia o de cualquier cosa que impide esa relación verdadera que yo quiero tener con Dios no es que aquello que yo hice es malo absolutamente pero estamos hablando de relacionarnos con Dios en un ámbito donde no hay nada nada de pecado ni de naturaleza caída eso es lo que aspiramos hermano y hermana hacia allá tenemos que ir porque cuando se habla de bien y mal no existe el poquito bien o el poquito mal o es bueno o es malo no existe como dijo Jesús lo tibio lo tibio se vomita dice la Biblia entonces lo que aspiramos nosotros como seres dignos hijos de Dios es ir a esa absoluta relación con Dios donde no hay nada 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 de maldad y de naturaleza caída pero esa naturaleza caída que es difícil de captarla difícil de captarla eso requiere esfuerzo eso requiere honestidad conmigo mismo valentía de descartar cosas tal vez que yo considero que fueron buenas porque tengo que descartar eso pero al nivel en que nosotros queremos llegar por nuestra propia decisión es un nivel donde no exista nada 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 de naturaleza caída y para llegar allá creo yo tenemos que descartar todo Santo Agustino encontró que su vida era toda contaminada con arrogancia y orgullo como dijo muy bien Hyunjin una vez dijo existe arrogancia en la humildad soy humildemente arrogante es decir se esconde atrás de la supuesta humildad en el fondo en el fondo me gusta que me digan que soy humilde en el fondo nunca lo dice pero en el fondo palpita esa emoción de que doy una imagen de humildad de ser alguien humilde pero en el fondo estoy sintiéndome orgulloso adentro entonces son claves muy preciosas que nos da Santo Agustino Santo Agustín para que en nuestra búsqueda espiritual en la tierra pueda avanzar y después en el mundo espiritual ciertamente afinar un poco más esa relación con Dios no va a ser tan yo creo tan avanzada nuestra relación con Dios como él la tuvo en el mundo espiritual pero aquí podemos tomar esa experiencia y desde ya comenzar a buscar el corazón de Dios a ese nivel lo máximo que podamos sin perder el tiempo para que Dios pueda abrazarnos aunque no podemos ver esa luz como mencionó Agustín que Dios abraza a todas las personas con esa luz de amor no lo puedo ver no lo puedo apreciar pero puedo ver el abrazo de Dios a través de otra persona aquí yo estaba conduciendo un vehículo hace poquito querido hermano y hermana Kenji me tocó dirigir acá tuve que llevar a una familia a mi suegra a un lugar en un auto cuando los dejé se quebró el embriague el embriague quedé solo en medio de la carretera con un montón de autos atrás y se rompió el embriague los que saben dirigir saben que si no hay embriague no puedes pasar marcha y los autos atrás y entonces me bajé solo y empujé el auto yo le dije así empujé el auto y lo puse en una esquina y de repente atrás apareció un vehículo y se bajaron tres personas y me dijeron déjeme ver el auto lo arreglaron había un mecánico ahí de esos tres se metió abajo lo arregló y se fueron ¿cómo sé yo señor Wolf que no fueron ángeles? podemos decir que son ángeles Dios yo conversaba con mi esposa Dios está siempre cuidándonos siempre cuidándonos tal vez no veo la luz de Dios pero puedo ver a través de las personas cómo Dios te cuida siempre siempre te cuida siempre entonces no esperar ver luces como siempre yo menciono no quiero ver luces quiero observar la presencia de Dios a través de las personas Dios tal vez muestra su luz su amor y fue no fue más de tres minutos señor Wolf una pana un problema mecánico que para mí yo dije ¿qué hago? dejar este vehículo aquí en medio de la nada en tres minutos se arregló el vehículo y yo le dije no tengo dinero para pagar dijo no, nada chao y se fueron no necesita qué increíble eso si uno asocia realmente todo lo que nos sucede observa observa está atento atento Dios te está protegiendo siempre querido hermano y hermana en varias en varias circunstancias en varios momentos una palabra tal vez que uno escucha de ánimo o uno mismo dice una palabra que va a ayudar a otras personas está siendo el instrumento de Dios sin saberlo uno para otras personas entonces si mi antena está siempre pensando en Dios y estoy siempre como desesperado ¿no? ver dónde está Dios afuera adentro todo entonces voy a comenzar a captar la presencia de Dios por todas partes por todas partes entonces es una época muy linda y creo yo que cada uno de acuerdo a como siente buscar buscar testimonio para mí ese testimonio de Santo Agustino me ayuda para para desarrollar mi propia experiencia con Dios teniendo esto como como se dice como base ¿no? esta experiencia como base que tuvo Santo Agustino yo mismo busco el criterio Santo Agustino da el criterio de cómo Dios se relacionó con él ahora yo obteniendo ese criterio puedo descubrir cómo Dios se está relacionando conmigo de qué forma tal vez muy diferente de Santo Agustino pero el criterio está ahí básico Dios está siempre con nosotros dijo Santo Agustino ese es un criterio universal Dios nos abraza siempre en forma de luz y Dios está siempre en todos los momentos con nosotros ese es un criterio universal entonces yo basado en eso voy a descubrir cómo Dios me está abrazando y cuidando siempre y la soledad que pueda estar sintiéndose va a ir ya no hay más soledad yo sentí señor Wolf que esto que le conté esta experiencia de aparecen personas que te ayudan y se van eso es para sentirse muy seguro en este mundo protegido por Dios eres muy lindo muy precioso para Dios no te deja pasar mucho estrés por mucho tiempo tal vez el momento nomás de preocupación pero ya Dios está aparece para cuidarte para ayudarte a salir del apuro qué tal si eran personas espirituales querido hermano y hermana disfrazado de seres humanos para que no me asusta entonces es muy misterioso y muy bello poder tener ese corazón de esa actitud esa hambre esa agonía de querer encontrar a Dios en todas partes ese corazón de quiero encontrar como santo Agustino como puedo hacer para unirme contigo para ser uno contigo si yo lo tengo acá también Dios va a ayudarnos a encontrarlo profundamente muy bien queridos hermanos y hermanas muchas gracias y quería decir de que como yo ya mañana en la mañana a las dos y media de la mañana tengo que irme al terminal para comenzar mi viaje a jardín no voy a estar y Kenji también no va a estar porque yo dije ayer Kenji dirige pero Kenji va también Kenji también va a jardín pero el día 6 pero igual van a haber días que no voy a estar y Kenji no va a estar entonces lo vamos a dejar en suspenso hasta el día 9 entonces cada uno puede hacer su junto que además que el día 11 comienza la cuarta condición ya mandaron la circular el día 11 comienza la cuarta condición de devoción para la entrada al palacio entonces y como condición de devoción está el junto que entonces cada uno puede hacer junto que en su casa y cuando vuelva continuamos no es fácil organizar un junto que aunque no lo crea aquí parece más fácil porque estamos compartiendo reflexiones pero preparar cada día un material no es fácil y preocupa bastante entonces lo vamos a dejar para el día yo llego el día 8 o el día 9 hasta el día 14 el 14 ya vuelvo a Chile 15 estoy llegando a Chile me gustaría pedirle al señor Wolf si puede hacer oración por favor y terminamos en realidad cuando nosotros ya vemos de un cierto aspecto hemos sacrificado mucho cada uno en su vida y nosotros hemos hecho algo que la mayoría de la gente no ha podido hacer en vivir una vida de fe pero eso es un aspecto pero cuando lo comparamos o cuando vemos que tú has hecho y con cuál actitud tú has vivido tu vida estamos todavía muy es diferente porque tu corazón es absolutamente puro y nosotros ni podemos ni a un padre dice o nuestro padre verdadero ha dicho que el frente a ti no realmente puede levantar su vista porque tu corazón es tan absolutamente puro y nosotros queremos aprender de de si entregarnos pero de no de no compararnos con los demás de no tratar de sentir nos bien o mal padre cuando nos o aceptan o rechazan sino realmente desarrollar un corazón profundo y buscarte a ti y entender muy a fondo lo que tú nos has aclarado de nuevo que tú siempre estás con nosotros es que nosotros no debemos es que nosotros no no abrimos nuestra mente nuestro corazón para poder y buscar a percibir de dónde estás y a más que hacemos esto más te vamos a descubrir gracias por este día y esa oportunidad oramos por mucha mucha protección de nuestra madre verdadera y que eso sea realmente un encuentro en Brasil donde hay una renovación completa por todo el continente para que realmente tu espíritu que realmente sustancialmente el espíritu santo pueda bajar y renovar el corazón de todos hermanos y hermanas gracias por tu guía por tu bendición y por eso junto con mis hermanos y hermanas en mi nombre Wolf usted de una familia bendecida central a yo muchas gracias querido hermano y hermanas y hermanas